Este es un programa que hemos querido venir a presentar hoy, en la víspera del Día Universal de la Infancia, precisamente para reforzar el mensaje de apoyo hacia los niños y hacia todas aquellas personas que a través de esta tarea social entregan su tiempo, sus recursos y su cariño a esos niños que están en situaciones de necesidad y que si no fuera por la presencia de estas familias, pues probablemente tendrían una vida muchísimo peor. Nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos ya algún tiempo haciendo de los programas de servicios sociales una prioridad. Es probablemente el único concepto dentro de nuestro presupuesto que sube de una manera importante, sube casi un 5% el presupuesto y supone dedicar cada año más de 1.300 millones de euros que pagan los madrileños con sus impuestos a todo este tipo de programas de atención a los más necesitados y dentro de ellos también a los niños. Tenemos más de 86 centros de acogimiento, pero sobre todo este programa tiene sentido, como les decía, gracias al esfuerzo de las familias de acogida. Así es que a todos nuestro agradecimiento, nuestra felicitación y que, en fin, podamos contar cada vez con más gente que pueda darle una oportunidad a los niños que lo necesitan en nuestra región. Gracias.